Muy buenas noches, Edgardo. Es un gusto saludarle desde la Comisión Permanente de Contingencias COPECO en compañía del doctor Omer Mejía, quien es el coordinador de vigilancia epidemiológica contra el COVID-19. Hay nuevos datos que recientemente se acaban ya de confirmar por parte del laboratorio. Vamos a escuchar en este momento al doctor para que nos pueda actualizar las cifras hasta este momento cuántas personas se encuentran ya con este virus. Doctor, buenas noches. Cuénteme, por favor, cuál es hasta el momento la contabilización de casos de COVID-19. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias. Para poder informar a la población hondureña, el día de hoy, por la mañana, nosotros estuvimos reportando que tuvimos cinco nuevos casos, los cuales dieron negativo. En este momento acabamos de recibir 10 nuevos casos que fueron procesados, 10 nuevas muestras y lo cual ha dado negativo. Tenemos lo que son cuatro casos que dieron negativo para San Pedro Sula, uno en Intibucá, dos en Tegucigalpa, dos en Puerto Cortés y uno en Lloro. Entonces, es muy importante decirle a la población hondureña que en este momento, al día de hoy, tenemos cinco nuevos casos sospechosos, verdad, que se suman a la lista. Hay uno que es de Choluteca, tenemos uno en Roatán, tenemos uno de Utila, que fue obviamente enviado para el Hospital de Atlántida, pero básicamente nosotros ese caso no tiene nexo epidemiológico. La paciente refiere tener antecedentes de diabetes mellitus, de toxoplasmosis, no refería a fiebre, no refería a tos, solamente a la dificultad para respirar y en los casos de toxoplasmosis se pueden reactivar. Por lo tanto, igual se está tomando todas las medidas para poder tomar el examen y se hizo el traslado. Tenemos un caso en el Hospital de La Paz también que ha sido ingresado y estos son los cinco casos sospechosos que tenemos al día de hoy y que el día de mañana, pues, esperaremos en el caso de Atlántida el envío ya de las muestras porque hay algunos casos que llegaron hasta en horas de la tarde a los hospitales y el Laboratorio Nacional de Virología está trabajando las 24 horas del día, siete días de la semana. Tenemos grupos en turnos para la cual no queden descubiertos los fines de semana, que ellos son los que siempre están trabajando las 24 horas del día en el Laboratorio Nacional de Virología, ¿verdad?, para este tipo de diagnóstico laboratorial contra el COVID-19. Enumeremos, doctor, nuevamente. ¿Cuántos casos nuevos sospechosos de COVID-19 hay y en qué lugares del país? Tenemos cinco casos nuevos sospechosos a COVID-19. Tenemos uno que está en La Paz, que ingresó en el hospital. Tenemos uno en Roatán, que está en autoaislamiento, que es una persona que no ha viajado, sin embargo, trabaja en un restaurante y obviamente tiene contacto con extranjeros. El otro tenemos el de Utila, que fue transferido a Atlántida, que como ya mencionábamos, tiene antecedentes patológicos, no tiene nexo de haber viajado ni haber estado en contacto con extranjeros. Sin embargo, estamos tomando las medidas de prevención nosotros aplicando los protocolos y tenemos un caso que fue atendido aquí en Tegucigalpa. Entonces, esos son los cinco casos que nosotros en este momento los tenemos como sospechosos y que ya el día de mañana que lleguen las muestras se procesarán y estaremos con ustedes reportando el día de mañana nuevas muestras que estén resultando tanto por el Laboratorio Nacional de Virología si llegase a salir alguna positiva. Pero en este momento queremos aclararle a la población hondureña que sólo tenemos dos casos confirmados. Los dos casos confirmados, que es el que se confirmó en el departamento de Atlántida y el otro caso que está confirmado obviamente aquí en Tegucigalpa. Doctor, con estos nuevos cinco casos sospechosos, ¿cuál es la totalidad de casos sospechosos que hay en el país de COVID-19? Tenemos 14 en total, ¿verdad? Son 14 casos. Estos cinco nuevos se suman a los que teníamos. Nosotros pues estamos con 14 y esperamos ya el día de mañana tener los resultados. Recordemos algo. A veces en los hospitales dicen ya enviamos la muestra. Claro, enviaron la muestra por la tarde. Recordemos que esta muestra si es enviada por la tarde, en algunos casos ya viene llegando obviamente en un tiempo que va a demorar el proceso y que vamos a tener el resultado hasta el día siguiente. Porque a veces nos preguntaban, sí, pero si la muestra la enviaron hoy a las cuatro, ¿por qué no podemos tener el resultado? Y eso queremos aclarar en el mismo día, en el mismo, en horas. Recordemos que hay muestras que vienen desde Atlántida, en este caso muestras de Roatán, que es cierto, se pueden a través de una vía aérea. Pero si esta muestra fue tomada en horas de la noche, en horas de la tarde, es enviada hasta el día siguiente. Doctor, ¿cuál es el estado de salud de las dos personas que han resultado positivas por COVID-19? Sí, en este momento el resultado de los dos casos que tenemos confirmados es estable. Nosotros estamos dando un seguimiento tanto por la mañana, por la tarde. Estamos preguntando obviamente en los lugares donde están siendo monitoreadas, en el caso de la región de Atlántida, el que se encuentra en Atlántida y en el hospital cardiopulmonar conocido como el tórax también, que tenemos coordinación constante con la doctora Nora Maradiaga. Y los dos casos se encuentran estables. Doctor, de los 14 sospechosos que hay, ¿cuántos están hospitalizados y cuántos están resguardados en su vivienda? Bueno, hasta este momento de los que llevamos, nosotros tenemos aproximadamente cuatro casos en autoaislamiento, que quiere decir en casa, y el resto se encuentran hospitalizados. Doctor, ¿cuándo se podrá obtener el resultado de si son positivos o negativos por COVID-19 de estas 14 personas sospechosas de padecer este virus? Bueno, nosotros ya consideramos que al día de mañana vamos a tener esos resultados, porque recuerden que estas pacientes fueron ingresadas ayer por la noche en el Instituto Cardiopulmonar del Tórax entre las horas de las seis de la tarde a la noche. Y obviamente se le tomó la muestra, ya debe estar procesando. Recordemos también a la población que esto tarda entre 24 y 48 horas y a medida van aumentando el número de muestras, pues se está haciendo todos los esfuerzos de mantener estos resultados 24 horas que ustedes están viendo. De las muestras que llegaron ayer se dieron resultados hoy por la mañana, tuvimos cinco, y las que estuvieron llegando también estamos dando resultados de 10 muestras que salieron negativas, casi un récord de menos de 24 horas estamos obteniendo resultados, se están haciendo esfuerzos con el equipo humano del microbiólogo del laboratorio de virología para poder tener informada, obviamente, en los diferentes hospitales donde tenemos a estos pacientes hospitalizados y a ustedes como medios de comunicación para que informen a la población en general. Es muy importante aprovechar el medio que están vistos a nivel nacional para decirle a la población que no se alarme, que el medio oficial es la Secretaría de Salud, porque hay rumores ante las diferentes redes sociales que la persona que había sido, pues la que ha sido confirmada positiva había fallecido, lo cual hasta el día de hoy también surgieron otros rumores y los dos pacientes que han dado positivo por COVID-19 están estables, no tenemos ningún otro caso, pedirle a la población hondureña que aquella persona que tiene tos, que tiene fiebre y estornuda es la que debe de utilizar la mascarilla, que no deben de compartir bebidas, alimentos, no saludar de beso ni de mano. ¿Por qué razón? Cuando saluda de beso quedan residuos en las mejillas, a veces uno toca con las manos su mejilla y se lleva con los dedos a la cavidad oral y ahí es donde se puede transmitir. Y una cultura muy frecuente que es en nuestro medio que cuando estamos bebiendo refrescos a veces hay un familiar que no se lo toma todo, viene alguien de la familia y dice no te lo vas a tomar y esa persona que tiene una infección respiratoria no puede compartirla porque ahí ya está contenido el virus, por eso se dice que no deben de compartir bebidas ni alimentos. Y el otro punto muy importante que la población hondureña que nos está viendo, aquellas personas adultos mayores que tienen una enfermedad de base como diabéticos, hipertensos, cardiópatas, deben de estar tomando sus tratamientos. Ya salió a la luz científica, los científicos chinos a través de la revista Science, cuál es la razón por la cual los adultos mayores se enferman y mueren por COVID-19 y no así con los niños. Cuando los pacientes son hipertensos, son diabéticos, hay un incremento de la enzima angiotensina convertidora y esta enzima está aumentada en este tipo de pacientes. El virus tiene una proteína que genera esa misma enzima y burla el sistema de defensa y el sistema de defensa del individuo piensa que es el organismo por sí que está produciendo esa enzima y lo que está haciendo es el virus es camuflajeándose, evadiendo el sistema y se reproduce esas células, inflama y por eso es la complicación de las neumonías y por eso es que tenemos más muertes y tenemos más enfermos con COVID-19 en comparación a los niños o a los adultos jóvenes que generalmente el sistema inmunitario no lo tienen comprometido por este tipo de enfermedades. Esto ya está en la revista Science, que antes no teníamos una explicación científica y que en estos momentos ya se encuentra la luz pública. Brevemente, doctor, de esos 14 sospechosos, ¿cuántos son mujeres y cuántos son hombres? En este momento no le podría dar, acabamos de recibir los resultados, no le podría dar el dato exacto cuántos son hombres y cuántos son mujeres en este momento. ¿Y si son extranjeros o son hondureños? La mayoría de ellos son hondureños que han venido de países de España, de Estados Unidos, de Italia, de México y no tenemos ningún extranjero ahorita que haya dado positivo o que esté como sospechoso para COVID-19. Agradecemos muchísimo al doctor Homer Mejía, quien recientemente ha recibido estos resultados, Edgardo, del Laboratorio de Virología de la Secretaría de Salud. Cuando ustedes ya han escuchado cinco casos nuevos confirmados, por lo menos como sospechosos de padecer COVID-19, se han descartado 10 casos más y en total son 14 los sospechosos de padecer de este virus. Edgardo, si no tiene consultas en estudio, regreso con usted. Claudia, sí, tal vez un detalle que se escapó. Menciona el doctor que son, bueno, en este asunto evidentemente van a entrar sospechosos y van a salir porque se descarta o eventualmente se van a confirmar. Entran y salen sospechosos y sospechosas, por supuesto. El asunto es que tenemos 14 hoy, 4 están en autoaislamiento, entenderíamos que están en su domicilio y 10 se encuentran en hospitales. Esta es la situación por el momento. De esas 14 personas, es posible identificar, aparte de La Paz, Roatán, Chiluteca, Utila y Tegucigalpa, que son los cinco nuevos, ¿dónde está el resto? En este momento le vamos a realizar la consulta al doctor Omer Mejía. Aparte de estos cinco nuevos casos sospechosos, que ya usted explicó en qué ciudades se presentan, ¿dónde o en qué parte del país se encuentran los restantes nueve sospechosos? Tenemos sospechosos en la ciudad de Tegucigalpa, tenemos en San Pedro Sula, estamos también monitoreando lo que es en Atlántida, por el caso de Roatán, tenemos uno en Roatán, Chiluteca, La Paz. ¿Son esos nada más, más los cinco nuevos? Sí, exactamente. Edgardo, ¿tiene alguna consulta más? No, muy bien, muchas gracias Claudia, estamos pendientes por cualquier nueva actualización de datos desde Copeco. Gracias Claudia.